Estamos en Cañada de Gómez, esto es La Venganza Será Terrible en el Teatro Verdi de Cañada de Gómez, aquí en Santa Fe. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, estoy saliendo con una chica que es amante de los perros. Ah, bueno, sí. Un informe preparado por nuestro equipo de producción para saber cómo debe conducirse un señor que sale con una dama que habla que tiene perros en la casa. Una bichera. Y sí, sale con el señor, así que bueno, señor. Bueno, acá hay un montón de cosas que debes saber tú, ojo, joven borrego. Por ejemplo, esta chica, primero, en el sillón de esta chica siempre habrá una cobija. Sí, bueno, es cierto. Pero es una para proteger el sillón del perro. Porque deja los pelos. Los pelos, los pelos del perro que no me dejan dormir de noche. Y puede estar acostumbrada esta mujer, atención, se lo digo como psicólogo. ¿Ah, usted es psicólogo? No, soy soberbio. Bueno. Puede lidiar, puede estar acostumbrada a andar con cosas asquerosas. Bueno, ¿con qué, señor? No se lo quiero decir. La baba del perro. La baba del perro. Todo es muy desagradable. Es verdad que, se lo pregunto a usted como veterinario. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pero no era psicólogo recién. Bueno. Es verdad que... No, no, pero es que le pregunte. ¿Es verdad que el perro transpira por la lengua? Es un chiste. No, no es un chiste. Es un chiste. Se tapa la nariz y respira por la lengua. No, no, no. ¿Cómo es respirar por la lengua? La lengua es para lamber, la nariz para respirar y todo así por el espíritu. No, no, bueno. Pero ese libera temperatura, creo que por eso el perro jadea. No, no, no. No es que jadea. Es otra cosa. Bueno. Este perro se la pasa jadeando. Sí. Bueno, ya sabe cómo me tiene. No. Algo que debes saber. Bueno, tú vas a pasar más tiempo en su casa que ella en la tuya. ¿Cómo? Y ella no va a venir a tu casa. Tenés que ir siempre vos. ¿Por qué? No puede dejar el perro solo. No puede dejar el perro solo. No puedo. Su perro no puede salir a pasear y alimentarse por sí mismo, ¿no es cierto? Así que... Pero le deja comida en un plato. Le deja ahí. Siempre habrá tres en la cama. Tú, ella y su perro. Me lo dijo mi novia anterior también. Sí. Esto no es nada sexy, ¿eh? Que haya un perro en la cama. No. Dice, si su amigo peludo... Sí. ¿Quién es? No sé. ¿Quién será? Y lespi. No sé. Sea quien fuere su amigo el peludo. Sí. Quiere dormir en medio de ustedes. El perro. Ah, debe ser el perro. Ah, el perro. Casi me da un desmayo. Lo más probable es que tú no puedas hacer nada al respecto. Si el perro quiere dormir, prevalece la voluntad de su amigo el peludo. No, y aparte el perro aquí toda la noche para subir a la cama. Porque uno se duerme y el perro ya ahí se sube. Ahora, discúlpeme, ¿su novia quiere estar con usted? Porque... Ah, quiere estar con ella. Hasta ahora. Pero también quiere estar con el perro. Sí, bueno. ¿Comprende? Pero tanto. Porque ella es, no solo ese perro, es el perro. Sí, buenas tardes. Es el perro. Es el perro. Es el perro. Sí, buenas tardes. Eh, creo que me puedo defender por mí sola. ¿Por mí sola? Soy la novia del señor. Por mi sola voluntad. ¿A vos o la bichera? Sí. Te presenta a mi novia. Sí. ¿Qué tal, mire? ¿Qué tal? Gabriela me llamó, Gabriela Morrotes. ¿Qué tal, Gabriela Morrotes? Eh, mirá, como especialista en alergias, yo he notado que a tu novio es alérgico... Bueno, bueno. Es alérgico a lo canino. ¿Qué? ¿A los perros? Sí. Pero, a los pelos del perro, a las babas del perro, a la garrapata, a la puta. Qué raro, porque los tengo muy limpitos, eh. Es muy raro. Sí, pero el perro es perro, señor. Debe saber también que ella gastará dinero en él. ¿Cuánto? Paseos, visitas a veterinario, alimentos, juguetes. Sí, le compré juguetes. Le compré juguetes ahora. Sí, sí. Para el día del... Un gato le compré. Para el día del perro. Ella invertirá una gran cantidad de su sueldo. ¿Cuánto más o menos? 15 mil pesos estoy gastando un juguete de para perro. ¿15 mil? Y, pero... Le compré ahora una escaléctrica al perro. No lo usa, no deja siempre arriba el placar en escaléctrica. Sí, no se lo dejo usar. Dice... A veces... Sí. ...ella utilizará un lenguaje un poco infantil. Ay, yo, 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 yo. Eso. Eso, ¿eh? Una voz aguda e infantil que... Qué linda. ¿Quién es el bebé más hermoso? Pregunta. Ay, 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 qué linda panchita. Y eso, para usted, eso, para mí. Bueno, eso, usted la lleva, por ejemplo, a un restaurante elegante. Sí. Bien. Igual no la van a dejar entrar con el perro. Ella traerá rastros de su perro a donde quiera que vaya. Eh, pero ¿cómo puede ser? Una bolsa de plástico para los desechos carinos. ¿Me guarda todos los huesos acá del restaurante? ¿Cómo, no puede pedir los huesos en el restaurante? Una capa de pelos en su vestido. Una mancha de baba en sus pantalones. Eh. Que hace un poquito de baba, pobrecito. Eh, después, cuidado porque el perro te observa siempre. Eso es muy incómodo, ¿eh? Sí, es muy incómodo. El perro... A mí hay una sola cosa que me molesta más que la observación del perro. Y son los niños en los colectivos. Viste que vos te sentás en uno de esos asientos de uno, y por ahí adelante se sienta una señora con un niño en brazos que está mirando para atrás. Claro, es así. Sí. Y te clava los ojos, ¿no? Mira. Mira, sí. Y uno de pronto se da cuenta que ese niño sabe todo. ¿Cómo? Y le hace así. No, señor. No se confieses, sí. ¿Sabes todos mis secretos? El niño lo hace así, ¿no? El niño no le saca la mirada. No le saca la mirada. Y uno mira a los demás y ve que se han dado cuenta de todo. Por favor. Yo me tiro del colectivo. Bueno. Y peor es cuando el niño, si baja la mirada, y llora con la madre, y lo señala a usted. Claro, bueno. Es el señor. En el caso mío tiene razón, porque generalmente para que deje de mirarme, le hago una muerca espantosa. No, no, ¿cómo le va a hacer? Pobre criatura. Bien, en el caso del perro es distinto. El perro también, mira. También te observa. Y te lame. Sí, pero escuchame, Sergio. Te está dando besitos del perro. Pero si está todo humedecido. Me mordió. No, vio que dicen que es muy saludable. Yo soy un tipo de mundo que sabe muchas cosas. Ah, qué bien, qué bueno. Ah, conductor de radio. Sí. Es muy saludable que el perro... Periodista deportivo. Espere que me peino. ¿Estoy bien? Sí, sí. Bueno. Qué lindo saco que haces. Sí, hermoso. Lo compré acá, lo de Cholito. Después vamos a sanar allá, ¿eh? ¿Cómo anda, Jale? ¿Qué tal? Recordá lo que pasó ayer. Nosotros lo pasamos bien, ¿eh? Sí, sí. Ahora cuando vayamos... Vamos los dos solos en la fileta. Le sale bárbaro el programa de periodista deportivo, ¿eh? Bueno, pero le decía que es muy saludable que si usted tiene una herida abierta... Ah, sí, yo tengo una herida abierta, mire, acá. No, señor. No, 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 acá. Ah. Bueno, sí, una pequeña herida, un raspón. Sí. Se haga lamer por un perro. Ah, sí, sí. Y eso le... Es como... Cicatriza. Como marteoláctico. No me diga que desinfecta todo, ¿no? Sí. Está comprobado que es más eficaz que cualquier alcohol. Sí, totalmente comprobado, porque usted genera más anticuerpo. La lengua del perro es una de las mejores cosas más limpias. Mejores cosas que... Ay, Gabriela, Gabriela. Usted es una mimosa. Animal de... El perro... El perro... El perro... El perro es el animal más limpio con la lengua, él se higieniza todo. Sí, sí. ¿Ese no es el gato? El perro también. El perro también. Cuando viene el médico de casa, siempre para desinfectarme, en vez de lavarse las manos, él se las hace lamber por el perro. Dice, señora, hágame el favor, dame al perro. Pero, ¿cómo va a estar? Si no, ya pondrían perros en los quirófanos. Claro. Para la asepsia del... Ponen. 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 En Suecia, que es el país más adelantado de la península escandinava. Sí. Ponen perros en los quirófanos, como he dicho. En los quirófanos. Ah, quirófanos. Y le hacen lamber el bisturí. Eh, pero... Se corta la lengua, el... El médico agarra, primero se lo limpia en el fundillo, después le hace así. Sultán le hace así, el bisturí. Un hombre sueco. Sueco le dice. Sí, sí, sí. Y Sultán se lo lame, se lo lame y dice, está bueno. ¿Cómo está bueno? No, no está bueno. Y ahí operan. Y después, a la herida. Sultán dice, la herida. Sí, a la herida, Sultán. No, bueno. Por favor. ¿Esto es un nosocomio o qué es? No sé, señor. Yo le puedo asegurar que traigo mis perros acá y son los más limpios que ustedes. Sí, bueno, pero causa muchas dificultades con la novia, porque finalmente es el perro el que va a determinar si usted es el hombre ideal para su novia. No, bueno. Ella lo va a consultar al perro. Pero el perro, ni bien usted parezca, le va a sentir lleno. Sí, porque si ese perro está muy mirado. Está bien ahí posicionado y usted va a caer durante unas horas. Ella va a estar pendiente de usted y no del perro. Porque el perro sabe lo que hace, en presencia de ella, le mueve la cola. A usted. A usted. Pero cuando ella va al baño, ponele. De Bruno. A eso, uno ve a va al baño y dice, ve al baño. Después, tampoco lo tiene caminiciado. El perro ahí muestra su verdadera condición, le dice, qué sé yo. No te banco, dice el perro, no te banco. No te banco, le dice el perro, sí. Como que te la tiene jurada. Bueno, qué, con la patita le hace. Sí. Así que no es suficiente con impresionar bien a los padres de su novia, sino también al perro. Sí. Si le cae mal al perro, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. Por favor, señor. No, por favor, le estamos... Al director de cultura que se acaba de ir. Pero se fueron todos al final. Bien. Ahora, ¿cómo hace usted, por ejemplo, con su novia de Gabriela? Sí. ¿Cuándo se tiene que ir de vacaciones? Ah, no, no, yo no me voy de mi casa. A todo trapo. Nunca desde que nos conocemos, nunca fuimos de vacaciones. Bueno, pero... Van a hacer un viaje, por ejemplo, un viaje romántico de pareja. Lo hacemos una vuelta a manzana. Con el perro, con la correa. Pero si usted se gana un viaje, un crucero... Lo devuelvo. Sí, ¿no puede cuidarlo alguien al perro mientras usted se va? No, ¿se pone el perro? Ah. El perro tiene que... Toma a las seis de la mañana se levanta a tomar agua. Ocho de la mañana se levanta de vuelta a tomar agua. Y así. Y hay que ir cambiándole el agua a todo. Pero si ve que uno no está, empieza a llorar. Porque se cree que usted se fue para siempre. Bueno, pero no tiene... El perro no tiene mucha lucidez. Pero no tiene malcriado en todo. No, no, no lo tiene malcriado. Es así, los perros son así. Están equivocados en todo. Bueno, no, no es equivocado. Es un perro. Bueno. Pero está equivocado en todo. Hay gente que le da la razón al perro. Tiene un conflicto con el novio. Sí. Y el perro dice algo y le da la razón al perro. Bueno, pero así no se puede. Sí, bueno, claro que no se puede. En la foto, siempre tres. ¿También? Sí. Usted, el perro. Pero si usted hace la foto del documento, del TNI, ahí no tiene que... Y después cuando usted, ay, mi bebé, dice, usted diría que se lo está diciendo a usted, a todo. A usted, el imbécil. Y usted no le escucha, que dice imbécil, en la cuarta, para usted. ¿Sabe por qué? Porque es una historia que tiene maldad. Bueno, la vida, pero... No tiene maldad. Sergio tampoco. Sergio es un buen muchacho. Si yo me lo conozco, no va a ser, no sé, no se mal. Si yo me lo conozco, no sé, no sé, no, bueno, pero el perro es más desintenzado que hay. Uno puede estar, no importa nada el perro, solamente quien está conmigo. Pero, David, no, el no tiene maldad porque no tiene capacidad. Claro, no tiene capacidad. Porque si el perro no te preiciona, yo puedo preicionarte, ¿no? No lo consigues, no. No es que sea bueno, tonto. Se va, se va, lo digo, que se va. Sí, ¿qué? Chao. Chao. Chao, ¿qué? Te lo he salvado del T.T. Bueno. ¿Besarás tu novia? ¿Besarás? ¿A su perro más yo que te besa? Sí, mejor, porque el perro es porque besa al perro, pero aquí no lo besa. No, pero yo creo que es un tipo de droga que no se escucha a mí. ¿Son muy evidente de besar al perro? Ah, supongo que fuera. No, bueno, no lo puedes. Bueno, sí, pero... ¿Qué pasó? Ya, entonces... ¿Por qué esto es el perro más? Por favor, doctor, aproveche que usted es el perro, ¿no? ¿Por qué tienes tantos pelos perros? Bueno, porque hay algo que se llama... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Primadía? Ajá. ¿Primadía? 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 Sí. ¿Vegano? ¿Vegano, ese? ¿Y? ¿Y? ¿O? ¿O? ¿Otro? ¿Otro? ¿Rino de la un bolo? No, bueno, el otro no. Ah, el otro sube de años. La aceptación de los ritmos. ¿Qué es eso? Pero, pero... ¿Quién? La naturaleza, ¿sabe? Ajá. Mira, no hace el calor, el perro es del perro. Y mira, no hace el frío, el perro es del perro. No, 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 no. Le crecen los perros. ¿Un tipo que tiene ese saco? Eh, una repetición. Pero pongas en el lugar de un perro. Bueno, bueno. No, no, parece eso, no. ¿Permiste que lo lava? No. Bien, última consideración. Yo creo que es hora de dejar esta locura. ¿Quién demás quiere que utilicen? Ame al perro, así como la amo, ¿sabes? Basta, yo no la quise nunca ella. Ah, entonces, ¿sabes qué? Yo tampoco lo quise a ustedes. Como decía, era mi novia. Claro, ah, cierto. Igual, ¿no? Esto es muy poco raro, señor, eh. Además, ¿qué es usted con tantos perros? Estos perros de qué son? Míos, son una perra. ¿Qué es usted con perros de mi novia? Bueno. Y esta baba es mi perro. ¿Esta es la baba? Bueno, Martín. ¿Qué vos querés? Bueno, mi amor, te necesita un veterinario para que nos quede al perro. Pero no le digas, mi amor. Es al perro. Ah. Sí, la verdad, no tiene sentido. La verdad es que, lo tengo que esperar de esta manera. Ah, por cierto, es un buen caro. No, 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 no. ¿Esto? Ah, es un regolo, tiene regolo. Es un regolo. Es un regolo. Es un regolo. Efectivamente. No, no, no. No, 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 no. ¿Eso es un regolo? No, no, no. No, no, no. Gracias.